En casa del herrero, cuchillo de palo, en casa del queso raperos mi hermano No toques los huevos, que los cocinamos, la rima que sale calienta en el barrio Si tienes hambre, quédate escuchando, si quieres que pare, no puedes evitarlo La placa está ardiendo, ya estoy creando, cocino, diseño, en un rap diario Patios sonidos, mi patio sin ruido, cocino los beats y suena a pepino Empiezo, termino, prepararlo y listo, sofrito de letras salteadas y bingo Sabroso, rico, me dicen papito, será por la carne o será por el estilo Lo hago en el micro, el mango no es vino, está muy caliente y así te lo sirvo Te gusta lo chico, pobre lo hago rico, poniendo el amor, presentándolo en vivo Macarra grande, ya es macarrón, uso la olla, inhalo de ese vapor Mientras suelto el humo, fundo al roquefort, mezclando las letras, te saco el confort Sigue siendo el pinche, el chef mejor soy yo, estrella para mí, Michelin pase trifón La cuchara contra el cucharón, vamos a cuchillo, pero sin perdón Tu opinión no quema, caliente el fogón, polvo en tu nariz, harina campeón Tus pollos en rayas marcan tu freak show, Mercadona, Maradona y ese don Sazonado con esmero, las letras de mi canción, horneado a fuego lento, no se pasan de cocción Canciones que se te pegan, imán en congelador, filtro de tollacos quedan arriba en mi colador Suenan en el microondas, al sonar un pillashock Lo que no me gusta sobra, sale por el extractor, me la suda, no ser normal La receta es mi invención, uso el trap o las sobras, hay cubo orgánico No te recingas ni en broma, amargas como el limón, haces llorar a cebollas Tómate algo de flow, sin dientes por gilipollas, los ajos con más huevos que vos Otros cerdos crecen, cuando yo soy el jamón Pasa negra, cinco jotas, chorizo del ofertón Ten cuidado a quien robas, no pongas cucheros cabrón Si luego te equivocas, no habrá rectificación Mucha sal para esta sopa de letras, es mi temor Soplas y te quemas, zorra tu conejo en calentón Tengo más huevos que polla, más polla que en payarrón Mi trabajo ya está acabado, os toca a fregar platos En casa del herrero, cuchillo de palo En casa del queso, raperos mi hermano No toques los huevos, que los cocinamos Las rimas que salen calientan el barrio Si tienes hambre, quédate escuchando Si quieres que pare, no puedes evitarlo La placa está ardiendo, yo ya estoy creando Cocino, diseño, menú rap diario Ah, menú rap diario Puta Esto es rap cien por cien Ey yo, you know what I'm saying Es social jokes En la cocina y en ese fogón Cabrón, ya sabes quién es el campeón Así que calla, eh Ah 18-0-10 hijo de puta No sea rico 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 Gracias.